El mejor campeón, el Kobe acá llegó, para destrozarte y quitarte el trono Si a la hora de rimar, este ya la cuelga, o cené, o vos cenaste verga Fue así, mi hermano, de Shazunar de Poronga, pasemos bien zarpado el descanso de la ronda Y es verdad mi hermano, acá tengo la llave, este es bueno, pero no vino el Xavi Fue así, mi hermano, conviviendo entre sombras, cuando tiro bien la rima, este es la ronda Si lo hago bien zarpado, y es precoz, alejate, que vengan tus compañeros, que mejor campeón, tu rima mejor Y por eso representa, la hora de rapear, este pibe Ahora va, no poden hacerlo, ahora va junto a tu estima, que pasa, que te cagas encima Un cobertizo de grasa no le hace nada, mi cobertizo de rimas, igual sigo rapeando y sigo así Voy demostrando un estilo que aún no hago en el beat, ahora vos saliste campeón la semana pasada Pero hoy te vas al descenso, por tu universo está conmigo, blada, así lo entiende y no va Prata Di solo hard core Okey yo, 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 este cover para mi se la manda, es capaz de que se haya comido hasta la propaganda Pero vos rapeando y todo el tiempo no pienses que tiene flow, alicia es la dama gratis y se le Ahora soy un MC, te estoy matando Es una montaña con la enlaz con cagua Primero MC que veo que tiene un pecho a dos aguas Igual sigo rapeando Isha Lopez Que tiene un estilo obviamente, amigo, no lo entendés Quieres hacer los copes, pero no podes hacer Vos sos el cover, pero el tío que con el Paulo no se jove, men Así lo sabe, ni te tira más Para que se osale, que la mente la vende está Yo la vi y obviamente fuiste para atrás Ahora te dispara y te encara Un bombo de damas gratis, un bombo de damas gratis Un bombo de damas gratis, esa no es la propaganda Y ahora te ganas y se te va la esperanza De verdad, mi hermano, sigue la propaganda Un bombo de damas gratis y el cantante de Miranda fue así Claro, vos te fuiste, ahora de rapear Vos contigo competiste, porque de verdad Te digo con la rima improvisada La boquiaste afuera, adentro no dijiste nada Desde mi hermano, queda claro que yo embalo Ahora al Paulo lo cago a palo Y es verdad, por eso lo digo sin preco Y vos te has resentido, porque tu compañero representa más que vos Y puede así, mi hermano, va con fe El cover improvisa, lo hace bien Ya la hora de rimar Siempre ha sido bien Te hago como yo, pero te digo ¡Jurado! 3, 2, 1 ¡Pasa, joven! ¡No se jode!